Y mi profesión, soy ingeniero agrónomo y soy músico también. Pero bueno, últimamente estoy combinando un poco las dos cosas. Cuando empecé a estudiar agronomía me di cuenta de que muchas de las prácticas agronómicas que se estaban dando como agricultura moderna, diríamos, se contraponían a la conservación de esos ámbitos más naturales, de esos cursos de agua, de esos montes. Y entonces, bueno, por ahí fue la cosa de empezar a buscar alternativas para, de alguna manera, equilibrar la producción con lo que después viene a llamar o vinimos a llamar conservación de la biodiversidad. La técnica de abono verde, conocida también como cultivo de cobertura, es una manera sencilla de regenerar los suelos, así como de optimizar su estructura y la reserva de nutrientes. Esto aumenta la actividad benigna de microbios y evita la erosión. Para hacerlo, se usan plantas leguminosas o gramíneas, las cuales, tras culminar su ciclo vegetativo, son cortadas y unidas al suelo donde fueron cultivadas. El abono verde controla hierbas no deseadas mediante la competencia de espacio. Evita el lavado de nutrientes a través de sus cepas que lo retienen. Bueno, esta es una leguminosa que se llama vicia. Vicia es el género. En realidad, acá en la chacra hay como tres o cuatro especies diferentes. Esta seguramente es vicia villosa. Y como leguminosa que es, fija nitrógeno del aire, por una asociación simbiótica en el suelo con una bacteria, lo que, digamos, produce un efecto mejorador en el suelo. Lo aporta nitrógeno al suelo y materia orgánica en general. O sea, captan nutrientes y los entregan al suelo. Cuando las raíces de las plantas utilizadas se expanden, exploran el suelo mejorando su estructura, la circulación de aire y agua entre los poros de la tierra. Culminado su ciclo y siendo integradas al suelo, pasan a ser abono del cultivo posterior. Sirven para regular la temperatura y humedad. Esta milonga viene deslumbrada con la noticia de que mi paisito progresista es una viña. Con tres millones llenamos contenedores para ultramar que a 50 vamos a alimentar. El color de la vegetación, tanto de las leguminosas en sí como de la vegetación circundante, pasa a tener otro vigor, otro desarrollo de los frutales y de las plantas que están en su entorno. Y junto con eso otras cosas que aparecen, es que aparecen más, se visualizan más los enemigos naturales. O sea, de alguna manera también va a tener un efecto positivo sobre el control de plagas, digamos, en los frutales. Con las gramíneas, como la avena, se produce más materia verde para agregar al suelo. Cortadas, los restos se descomponen más despacio. Las raíces de las gramíneas acrecientan la estructura del suelo aireándolo y esponjándolo. Juntas, gramíneas y leguminosas enriquecen el terreno y brindan un humus más estable. Bueno, además de las otras leguminosas que vimos, que se usan más como abono verde, esta tendría una o dos otras funciones que es comestible para nosotros. Y acá hay una pequeña muestra dentro de un cantero diversificado con brócoli y algunos ajos que andan por ahí abajo y lechugas. Hay como leguminosas comestibles de invierno. Están las habas, que algunos por acá pueden llegar a observar las chauchas que están empezando a madurar. Y por otro lado las arvejas, que las dos fueron plantadas por allá por abril al fin de... Para hacer abono verde, limpiamos el terreno de hierbas no deseadas. Luego, sembramos la especie escogida. Se debe regar para humedecer y propiciar la germinación de las semillas. Una vez germinadas, se conservará el cultivo de cobertura hasta poco antes de su floración. Las leguminosas gastan insertas dentro de un sistema más complejo. O sea, yo no las veo como la herramienta agroecológica, sino que las veo integradas al reciclaje de residuos, a la conservación de la biodiversidad, a ser eficientes en el uso de agua, en el uso de la energía. Entonces ahí aparecen otro montón de prácticas que capaz que no es el momento de desarrollarlas ahora, pero que van de la mano de las otras. Las leguminosas, por todo ese asunto de que uno de los nutrientes, de los macronutrientes esenciales para la producción es el nitrógeno. Bueno, las leguminosas justo son las que una las posibilidades de traer nitrógeno al sistema de manera más natural. Fui plantando árboles con el objetivo de como mejoradores y para hacer un microclima más adecuado acá. Y especialmente traté de usar leguminosas por ese asunto de la fijación biológica de nitrógeno. Por un lado está el Ingá, perdón este que está acá arriba. El Ingá se encuentra naturalmente contra el río Uruguay. Pero acá por ejemplo están naciendo un, digamos, a partir de las semillas que han caído del árbol están naciendo, aparecen muchos de este tipo. Esta es una planta muy interesante, por eso la fijación biológica de nitrógeno. Y lo otro que han encontrado es que alberga muchos enemigos naturales. Se ve unos nectaríferos que le llaman, que son como, casi como florcitas, podríamos decir, en la hoja. Y esto permite la alimentación de enemigos naturales, que son defensores, digamos, contra el ataque de varios insectos plagas. Creo que han salido algunas cosas interesantes. Tengo algunas canciones que toman desde distintas perspectivas en el tema ambiental y entonces como que con los años he aprendido a integrar ambas cosas. Ciencia, paciencia, conciencia y movimiento. La agroecología va. Misturando el boniato, poroto y el maíz. La agroecología va. En buena tierra crece buena raíz. La agroecología va. Buena raíz sostiene sombra y tapiz. La agroecología va. En nuestra mesa come hasta la lombriz. La agroecología va. Ciencia, paciencia, conciencia y movimiento. La agroecología va. Clarica, ¿Aquí, conciencia y movimiento. La agroecología va. La agroecología va a la朋友 uarnaces. La agroecología va a la parte da la idea de la Homer. Mi auge物 Grupo hará. Pues mira, la agroecología y movimiento voy lerorawім nacional. La agroecología va a laumente. Gracias.